Estamos aquí atando cabos y le agradezco al doctor Roger Bartra que me haya tomado la llamada. Doctor, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Benís, ¿qué tal? Un placer. Igualmente, doctor. Y cuéntenos, usted es parte de los convocantes a la marcha, cuéntenme cómo, digamos, qué lo motivó a hacer esta convocatoria para esta marcha del próximo domingo. Bueno, los motivos han sido evidentes y yo los he expuesto durante mucho tiempo, incluyendo mi libro Regreso a la Jaula, mis ensayos, mis artículos y entrevistas. Estamos viviendo una amenaza de regresión democrática y eso creo que amerita más que una marcha, mucho más, varias marchas y muchas protestas. Yo creo que estamos viviendo una situación de emergencia y por eso yo que formo parte del Frente Cívico Nacional decidí apoyar con un video la convocatoria de la marcha. Es una convocatoria muy abierta, muy plural y yo creo que es muy importante que la ciudadanía se percate de que hay una situación alarmante. Le quería preguntar, doctor, ¿es la mejor manera una marcha? ¿No es un poco como utilizar? Porque finalmente lo que parece más inquietante es el hecho de que se pudiera atentar contra un organismo que garantiza los derechos de las minorías y que esto es fundamental en una democracia. Pero entonces las minorías convocan una marcha, las marchas sabemos que requieren de una tecnología, una tecnología que básicamente además, por cierto, si alguien la tiene, es el presidente, su partido, el número no va a ser siempre insuficiente de quienes estén en la calle. No sé, mi pregunta sería, ¿ese es el instrumento idóneo para hacer esta defensa? Yo creo que hay varios instrumentos idóneos para protestar. Y las marchas, la marcha es uno de ellos, uno de ellos solamente. No, ni siquiera yo creo que es el principal. Es cierto que es complejo convocar y animar a la gente a salir a la calle, pero ha ocurrido, no hace mucho, una gran marcha feminista, que en buena medida fue crítica, marcha de mujeres convocada por grupos aparentemente marginales, tuvieron una enorme respuesta. ¿Cierto? Sí. No, sí, dígame. Bueno, no sabemos cuál va a ser la respuesta ahora, el presidente está indignado, el presidente está muy molesto, insulta a diestra y siniestra, a todos los que, a quienes no le gusta lo que dicen, está tratando de enfrentar el bloque monolítico del gobierno a un abanico muy variado, multicolor de la oposición, en donde hay todas las posiciones de izquierda y de derecha en todos sus matices. Esa pluralidad refleja al mismo tiempo cierta debilidad, porque es una pluralidad democrática y es difícil ponerse de acuerdo. Sí, 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 ponerse de acuerdo y además puede haber también pluralidad de objetivos, de agendas y demás. Muy plural, muy diversa, y entonces estamos ante una amenaza, no solamente del gobierno, también un sector importante de la dirigencia del PRI, empezando por su dirigente principal, está amenazando también con apoyar esta contrarreforma electoral que está planeando el gobierno. Y en ese sentido es muy importante que se manifieste la gente para presionar, porque la clave de todo esto, para lograr una mayoría calificada y modificar la constitución, el gobierno necesita al PRI, a los diputados del PRI, que no sabemos si van a repetir la atrocidad que ya cometieron al apoyar la militarización. Entonces también es contra ellos, contra esta posición corrupta, putrefacta, priista, que está recogiendo el partido oficial, que es un segundo PRI, evidentemente, eso yo lo he dicho repetidamente, todas las mañas, toda la putrefacción, toda la corrupción tradicional de la cultura priista, se continúa en Morena y en el gobierno actual. Entonces estamos en una situación verdaderamente desastrosa, muy peligrosa. ¿Qué es el elemento que, digamos, le parece más preocupante de esta reforma electoral? El elemento más preocupante es colocar al INE en manos del gobierno. Se regresa a la situación del priismo tradicional del régimen autoritario antiguo. Pero también es peligroso el lado, no estrictamente electoral, que quiere reestructurar, cambiar el número de diputados y senadores, etc. Él está intentando un cambio general para ver qué logra pescar, porque es posible que quiere atraer a los dirigentes del PRI a que lo apoyen, tal vez en algunas de las partes, y entonces ahí es donde entramos en el terreno peligroso, porque estamos en un momento que, aunque el INE seguramente, como todas las instituciones requeriría cierta renovación, intentarla en este momento es una amenaza catastrófica para la democracia. Y eso es algo que hay que... Digamos, el tema sería esencialmente que detrás de esta reforma ustedes ven una intención, un objetivo claro de apropiarse de, digamos, no de desaparecerlo, porque eso efectivamente es fácil, es de apropiarse, es de apropiarse de las instituciones electorales y quitarles ese elemento, digamos, de autonomía relativa y con sus defectos y demás que ha tenido desde 1997. Exacto. Esa autonomía con todos sus problemas es lo que ha asegurado que haya transición democrática. Y lo que el presidente quiere en estos momentos es parar esa transición, una transición que todavía no acaba de terminar y que está siendo frenada por el gobierno. El gobierno actual, el gobierno de López Obrador, que gana gracias justamente a esos cambios democráticos, ahora quiere revertirlos para mantenerse en el poder porque tiene miedo de perder las elecciones del año 24. ¿Cree que tiene miedo de perderlo? Porque pues todo indica más bien que va a arrasar. Pues yo creo que más bien todo indica que le va a costar mucho trabajo arrasar. Yo creo que falta mucho tiempo, no tan mucho, mucho no, pero el tiempo es suficiente para que cambien la situación. Yo percibo que en estos momentos ya Morena no tiene una mayoría y está en peligro de perder las elecciones del año 24. Ahora, eso va a depender desde luego de lo que hagan los partidos y de lo que haga la ciudadanía. Si el PRI se comporta de esa manera putrefacta y atrasada, como lo ha hecho con la militarización, entonces sí está en peligro la alternancia. Pero si se logra frenar esa tendencia corrupta, entonces yo creo que sí Morena y el presidente van a enfrentar una situación muy difícil en el 24. Pues doctor, le agradezco muchísimo, doctor Roger Bartra, que me haya tomado la llamada y bueno, pues estaremos, si usted me lo permite, platicando a ver cuál es el resultado de esta convocatoria. Yo le agradezco muchísimo. Desde luego, Denise, hasta pronto. Gracias. Gracias por platicar. Igualmente, un placer escucharlo.